La calle llama, la sangre tira, la vida cambia pero el mundo gira Todo depende de los ojos con los que te miras, del barrio solo sale quien se pira Y la calle llama, la sangre tira, la vida cambia pero el mundo gira Todo depende de los ojos con los que te miras, deja volar tu mente, cálmate y respira Es sangre, son heridas, son golpes y secuelas de la vida Son marcas, cicatrices, vivencias y recuerdos de raíces Terrores que me persiguen, aciertos que me abandonan Pero no te equivoques, yo sigo siendo la misma persona El mismo trabajo, la misma casa, con la misma gente en la misma zona Paso de cetro, no busco corona La calle te enseña que olvida pero no perdona Que solo florece quien reacciona, quien pone los huevos y no decepciona No sigue a la corriente y con el resto desentona No traicione a un amigo por un minuto en la lona Por estar más alto no vas a ser mejor persona No, no vas a ser mejor persona La calle llama, la sangre tira, la vida cambia pero el mundo gira Todo depende de los ojos con los que te miran Personas que no facilitan, que solo se excusan y no justifican De sensaciones encontradas a reflexiones que me irritan Dioses que hablan, voces que gritan Lenguas de trápo las convierto en tiritas Confesiones de un loco que respuesta necesita No me juzgues por mis pintas que mis pintas no me limitan Solo lo hago yo, guardo los miedos, enfrento el temor Desde crío aprendí cual era el valor La calle te vende, la droga no hace ningún favor La vida no es un juego pero puedes perder tu rol La calle llama, la sangre tira, la vida cambia pero el mundo gira Todo depende de los ojos con los que te miran Del barrio solo sale quien se pira Y la calle llama, la sangre tira, la vida cambia pero el mundo gira Todo depende de los ojos con los que te miran Deja volar tu mente, cálmate y respira Cálmate y respira Cálmate y respira